Hola, muy buenos días a todos. Soy TecaFanForever88 y hoy os traigo un nuevo vídeo, esta vez, con los resultados del Monday Night Raw de anoche 13... no, 17 de julio 2017. Yo no voy bien con las fechas. Bueno, y nada, un reloj más y bueno, no hay mucho más que decir, así que vamos con el vídeo, que hay bastante que comentar. En el primer segmento aparece Dean Ambrose llamando a Mr. Rush, que quiere enfrentarse a los tres a la vez, así, a lo loco. Y de Seth Rollins le dice, mira, que no hace falta que te enfrentes a ellos tú solo, no vayas de valiente porque, ¿pa qué? No sirve de nada. Así que bueno, y... le dice, ¿pero tú qué vas a hablar? Que tú me traicionaste hace no sé qué, tal. Y dice, pero eso es que se dice Seth Rollins, pero eso ya fue hace mucho tiempo, no sé qué, tal. Y... luego le dice, bueno, me golpeas tú con la silla por la espalda como te hice yo a ti. Pero no quiso, tiró la silla. Gras o error, porque aparece Miss y sus sacayos, cogen las sillas y empiezan a darle de hostias. ¿Qué pasa? Que al final se pacta una lucha para la semana que viene de tres contra dos. Dean Ambrose y Seth Rollins contra... Contra Mr. Rage, Bob Dallas, Cody Saxley y The Miss. Y nada, y este fue el primer segmento. La primera lucha de la noche fue una de parejas de crucero. Tony Nese, perdón, Tony Nese no, Drew Gulak y Brian Kendrick contra Jack Gallagher y Mustafa Ali. El combate fue muy raro, todo el tiempo estuvo Jack Gallagher en el combate. O sea, en ningún momento casi estuvo Mustafa Ali, nada más que apareció un momento. Le hizo el hot card a Jack Gallagher, le hizo el splash este invertido con 350 y victoria. Y ya está, se la hizo sobre Brian Kendrick y ya está. Y gana. O sea, no le hicieron la cuenta, por ejemplo, a Gallagher, a Kendrick o Mustafa Ali, a Dry Gulak. ¿No? Que son los que tienen los feos. Fue un combate normalillo, estuvo bien. Pero, no sé, ese final ahí tan raro, tan rápido. Fue un final muy rápido, pero bueno. Oye, total, ¿pa qué? Bueno. Luego aparece en su amore. Y dice que le da igual que lo tumbe Big Cash las veces que le dé la gana. Da igual, él va a levantarse siempre porque es un hombre y no sé qué más. Y bueno, aparece Big Cash, dice que le va a dar una paliza, pero Enzo se va y aparece Big Show, que al principio domina la galería, pero al final Big Cash se la saca y tumba Big Show de varios patadones en los riñones. Y luego, viene Big Cash a defenderlo, pero lo recibe Big Cash con una esposa, bueno, con una bota, un Big Boot, ¿no? Y ya está. Y gana. O sea, gana. Bueno, no gana. Se va a hacer el mando en alto, obviamente. Se ve fuerte para su enfrentamiento más que posible contra Big Show en Summer. Y bueno, vamos con la siguiente lucha, que fue Akira Tosawa contra Arilla Daibari, pero que no se terminó porque apareció Taito Sonil y dijo que parara el combate porque Tosawa estaba tocado del brazo de unos ataques de Arilla Daibari. Y al final paró el combate y le dio la victoria a Daibari. Eso a Tosawa no le gustó nada y se fue cabreado con Taito. Mientras Arilla Daibari le dedicaba la victoria en su idioma natal a un luchador amateur que ganó el año pasado el oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Iraní, claro. Y bueno, hasta ahí. Luego, que por cierto, se me ha olvidado poner una foto del combate femenino que hubo. Se me ha pasado. Sí, bueno, no hay mucho que explicar. Luchó Bayley contra Alexa Bliss y ganó Bayley. Y Bayley va a luchar contra esa semana que viene. Y la que gana se enfrenta a Alexa en SummerSlam. Ya está, no hay más. Nada de qué decir. Y ahora sí, vamos con lo bueno del show, lo más sorprendente. Aparece Kurt Angle y yo que decía que la que iba a aparecer es una mujer, pero nada que ver. A ver, aparece y dice que tiene un hijo de hace tiempo, pero que no quería dar la noticia a él. Y al final resulta que es Jason Jordan. O sea, ¿eh? What the fuck? ¿Qué cojones? Esto se parece cuando dijeron que Juan Swaggart era hijo del señor más majo. ¿Qué gilipolleces es esta? Hombre, si esto supone un push para Jason Jordan me parece bien. Ya que Chad Gable parece que tiene el visto bueno, un luchador individual. Después de esos par de combates que tuvo en SmackDown bastante interesantes contra Owens y Styles. Así que Jason Jordan también va a tener carrera individual, pero ya veremos qué tal le va. Quizá traigan a Shenton Benjamin y a una especie de Greatest Tag Team 2.0. Algo así. No sé, ya veremos. Pero oye, espero que le dé un buen push y a ver qué tal lo puede hacer. Suena un poco raro el storyline, pero bueno. Oye, al menos... Si eso es un push para Jason Jordan me parece genial. Y luego vamos, combate de Revival contra los Hardys. Y bueno, no hay mucho que decir. El combate fue normalillo. Nada del otro mundo. Estuvo bien, decente. Y ya está. Al final ganan de Revival con unas trampitas. Como es habitual en ellos. Me gusta verlos de nuevo otra vez en el ring. Me gustó cuando le preguntaron, ¿por qué atacáis a los Hardys la semana pasada? Y dice, pues porque son los Hardys. Como diciendo, son los famosos. Hay que atacarles para llamar la atención. Eso me gustó, ¿no? Y bueno, y luego esa despedida es de Top Guys. Out. Me encanta. Y es una de mis catchphrases favoritas. Y ya digo, ganan con trampa. Y ya está. Y se salzan. Salzan a Manuel. Se salen con la suya. De momento. Y esto creo que va a seguir. No me gustaría que se enfrentaran en Sam's Land. O quizá entre una tripla gananza por los cintos de pareja. Eso estaría bien. No sería el mismo de siempre. Así que ya veremos. Y bueno. Vamos ya con el main event de la noche. Que era Samoa Joe contra Seth. O contra Seth Rollins. Es decir, Joe contra Roman Reigns. Por ser contendiente número uno al título de Brock Lesnar. ¿No? El título universal. Y bueno. El combate pues no es nada del que no hayamos visto antes. Estos dos ya se habían enfrentado otras dos veces. El combate pues el primero dominó Samoa Joe. Luego dominó Roman Reigns. Hubo un par de momentos interesantes. Me gustó cuando Samoa Joe hizo su ST Joe. En el borde. O sea. De fuera del ring hacia el borde. O sea. Levantó a Roman Reigns. Le lo tiró contra el borde del ring. Estuvo bien. Y oye. Pues. No sé. Tampoco la gran cosa. Al final del combate. No acabó. Quedó No Contest. Porque apareció Braun Strowman. Y se agachó a los dos. Primero sacó Samoa Joe del ring. Luego atacó a Roman Reigns. Luego Samoa Joe se quiso defender de él. Lo devolvió al ring. Strowman. Se aliaron entre Roman Reigns y Samoa Joe por un rato. Parecía que le iban a tumbar. Porque uno le hacía la coquina cloche. Y el otro el puño de hace el Superman. Pero ni así. Ni por esas. Al final. Se los tira a los dos. Le hace un Spinebuster tremendo a Roman Reigns. Y luego. Running Power Slam para Joe. Y dos Running Power Slam para Roman Reigns. Y los deja ahí tirados. Esto huele a Fatal 4Way. Para Sam Slank que tira para atrás. Pero va a ser una Fatal 4Way. En plan ahí. Muy rara. O sea. Cuatro. Tíos grandísimos. ¿No? O sea. Va a ser una burrada. No sé qué va a pasar ahí. La verdad. Si es que se enfrenta aquí. Yo creo que sí. Así que bueno. Bueno. Nada más. Así se termina el rol de anoche. No hay mucho más que decir. Lo más interesante fue. La promo de Kurtán. Para decir que es un tío grande. Su hijo. Y ya está. Entonces bueno. Hasta aquí el vídeo. Perdona. Si no. Si parezco un poco despistado. Es que estoy. Mientras entraba el vídeo. Estoy viendo. Estoy viendo el. En diferido. El primer día del. One Climax. De que fue ayer. Lo estoy viendo ahora. Voy a hacer luego una review. Más adelante. Hoy. Y ya veremos. Ya nos veremos ahí. O sea que está. Hoy hay dos vídeos. No os quejéis. Y bueno. Pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like. Comentar. Suscribirse. Y otras cosas. Se agradece. Soy TecaFanFor88. Y me despido. Hasta un próximo vídeo. Chao.